Cuestión, miren, el Doom ha estado bien pinche denso en Twitter Y nos consta que ya tiene mucho rato que no ha hablado de ese güey Pero no mames, anda densísimo en Twitter Ahora, miren, este directo que está haciendo el Doom, fíjense cómo se llama, vean Se llama, se llama, preguntas y respuestas Paga y hablo de lo que quieras Ok, como vieja verdulera, yo sé distinguir un buen rugido de tripas Yo sé cómo ver un buen rugido de tripas Y este es de los grandes, parece promoción para la película de Godzilla Se ve que el güey anda, anda necesitado de dinero Pero bueno, vamos a ver una situación Que quería hablar con ustedes Y que dije, esto es interesante Esto es importante Vean, miren, voy a mostrarles Es este de aquí Voy a leerlo, voy a leerlo Y lo vamos a ir analizando, ok Dice Pinochigar Dog, si le rugen las tripas, pudo darle unos huevos con chorizo Para mitigar su hambre Básicos en la dieta crapuliana Dice The Butcher Buenas mi Dog, ¿cómo está? La chamba ha estado muy dura, por eso no estuve en muchos streams Gracias The Butcher, me da gusto verte Dice Osinaki, ¿cuánto le duró lo de...? A mí no me gusta hacer canal de chismes No sé si vio mi sub Pero eso fue por los tres días de crapulencia Gracias Osinaki, sí la vi Gracias viejo A ver Chequen lo que puso el Doom Vean, vean, dice Dice Si estás pasando por pensamiento suicida Y lo ponen negritas No sientas pena Estamos viendo una crisis a nivel mundial En cuanto a salud mental Así que no estás literalmente solo o sola Podría decirte el típico de hacer ejercicio Hablar de tus seres, hablar con tus seres queridos Salir a calle Pero es probable que todo eso ya lo has intentado Sin mucho éxito Todos esos sí son buenos consejos Pero antes de tomarlos Creo que yo, que lo primero es Reconocer tu condición como algo natural Por lo que está pasando tu cuerpo Y que eventualmente superarás A ver, miren Aquí el Doom Obviamente Está hablando de salud mental Para los que saben cómo es el Doom Y cómo se ha expresado anteriormente Sabemos que primero Ha hablado mal De las personas que se han hecho automunición Segundo Ha hablado mal De las personas con depresión Tercero Ha hablado mal De la terapia Los psicólogos Y los, este Psiquiatras, güey Entonces Entonces A mí me llama mucho la atención Que este pendejo Ahora Quiera Empezar a tocar el tema Querer acercarse A la situación Así como que Ay, es normal Si de repente Te sientes mal Yo me acuerdo Lo estuve buscando Pero no lo encontré Pero yo estuve ahí Gandalf Hace tres mil años Cuando el Doom y Calcifer Hablaban en Twitter De que las personas Que tenían problemas mentales Dígase ansiedad Dígase depresión Dígase este Insomnio O algún otro problema De esta índole ¿Qué decía el Doom y Calcifer? Ah, pinche gente débil Pinche gente sin carácter Puro dramático Pura gente Falta de atención Y ahora El güey quiere sacar El tema Y como querer Querer utilizarlo ¿Verdad? Y Yo sospecho Sospecho con el pecho No digo lo demás Porque la última vez Me ensarté yo solito Sospecho con el pecho De que este El güey Está pasando Por una etapa De depresión Recordemos Que cuando el Doom Tuitea Pendejadas De este tipo Es porque aplica La de ¿Cómo hacer que todo Se trate de mí? Es obvio Ya lo habíamos hablado La última vez Aquí con Osio El Doom Está pasando Por una etapa De depresión Y ahorita Está empezando Yo me imagino Que le está pegando Y ahora sí Quiere Usar el tema Para usarlo En beneficio propio Cuando el güey Antes que pasaba Con el tema Lo despreciaba Se burlaba De él Este Este hacía chistes Acuérdense del chiste De Calcifer Cuando Ética Se baneó De la vida Pinche chiste De mal gusto Y este pendejo Se lo celebró ¿Sí o no? Dice por aquí The Butcher Dice Oveja diciendo Amo Jun Nos vamos a ver A los ¿Qué? Nos vamos a hacer La murición Los dos Y Doom diciendo No seas pendejo Veja Es solo Para llamar La atención No me saques De contexto Dice Brainwash El usuario De vid ¿Será que quiera Reclutar gente Vulnerable Por medio De la compasión? No sería La primera vez Por aquí Reindrex Acaba de reescribir Por 22 meses Gracias Reindrex Dice por aquí Este Dice por aquí Casi Y el calculas Con el Prestas Y calculas Con el Prestas Dice Rapster Dice Y ahora Doom dice Que es programador En el live Según el programa En hexadecimal Me deja claro Que no sabe nada Porque yo soy programador En En javascript Ahora es el programa Doom Mira Eso no es nuevo Rapster El wey Un tiempo Anduvo mamando Con que era Sabía de programación Hexadecimal Y lo único Que hacía Era modificar Los roms De pokemon Wey Para Para Gameboy Eso no es ser Programador Wey Eso es moverle A los pinches Números De la programación Pero no te hace Programador Como tal Eso no es nuevo El wey Lleva mamando Con eso Como tres años Eh Dice Ahorita les voy a decir Que propuesta Les tengo Dice New Big Boss La verdad Si es un tema Muy delicado De la salud mental Siempre es bueno O a cuidar Con alguien Especial O acudir Con alguien Especializado Y estar en ayuda De seres queridos Y también El querer salir adelante Lo digo por experiencia Así es Mi buen New Big Boss 16 Cuchale Jerry Ya te perdiste El Doom Diciendo que si Regresará nuestra Ford No va a regresar Wey No va a regresar Eso es obvio Esa madre Está muertísima Ni siquiera Tiene los derechos Del nombre Dice Carlitos Del Río Buenas noches Crapu Jerry Por cierto Sé que medio mundo Lo está comentando Pero está escuchando Las pendejadas Que dice Doom En su directo Al menos viéndolo En mi segunda pestaña En tu navegador Aquí lo tengo Viejo Pero no lo tengo Ahorita en audio Mira Aquí lo tengo Vean Ay güey Espérame Mira aquí está Aquí lo tengo Pinche directo Todo pinchurriento Que pregunten Sobre Frieren Van a ver Lo que sucede En este servidor No te están preguntando A ti sobre Sobre Frieren No Yo salto No te están preguntando Es Gordi Vean Ahí está Sordinet Güey Sordinet No mames No que vives En España En España Ahorita son como Las 5 o 6 De la mañana Cabrón Ah pero dígale Oye güey Que pedo Que pedo Güey Porque funcionas En horario latino Si vives en España No babes Dice 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 Que es Dice No Dracar Comics Esa madre murió Cuando Jerry Verdulera Atacó Los evidenció Y ahí cabrón Y se fueron a esconder Güey Chamán Chamán con tenis Dice Primero regresa mi papá Que nos trabó Dice Pinochugar Se acaban de agenciar Las larguitas De Pangolín De Alola Órale Pangolín De Alola Échale las gracias Al güey Pinochugar Dice New Big Boss Es porque no sabes Jerry El amo de un programa En un lenguaje ario Que no todos entienden Hasta donde yo sé New Big Boss Esa madre de programación Exadecimal Es más un juego No soy programador No entiendo De lenguajes Pero según Tengo entendido Esa madre de programación Exadecimal Es más que nada Para jugar Dice The Butcher Escoger el camino Del autobaneo Se me hace una salida Cobarde Pero entiendo Lo que es tener Una terrible salud mental Por eso es importante Ir a un psicólogo Pero es Dune ¿Qué esperamos? Esperábamos Dice Cassie Berroyeta Con lo que escuché Al boli Ni de pedo Suena español No Nada más Cuando se acuerda Le sale el acento A ver Vamos a ver ¿Qué más tiene que decir El Dune? Emoción Tristeza Felicidad Enojo Dura para siempre Esto Es un hecho Objetivo Así que Recuérdalo bien Cuando estés pasando Por Una Urgencia Este Están mal aplicadas Esas comillas Dice Deja ir Esa urgencia Tranquilízate Piensa En que esa urgencia No puede Durar para siempre Y una vez Este pasado No te avergüences Por haberla tenido No sientas pena No te castigues No pienses En que eres débil O esas tonterías No tiene caso Si aún puedes sentir miedo Eso No puede No quiere decir Que eres débil Eso quiere decir Que tu cuerpo Aún desea vivir Eso Es bueno O sea Miren Yo no sé Por qué el Doom Primero Tiene un pésimo Pésimo uso De las comas Wey Terrible Pone comas Donde no van comas Y pone punto y seguido Donde no va Punto y seguido Y punto y coma Donde no va El wey no sabe nada De puntuación Para empezar Redacción Oh Del asco Pues no para empezar ¿No? Ahora Ahora El wey les digo Está queriendo hablar Está queriendo hablar De salud mental Y el tipo Está diciendo Pura pendejada Pura mamada Prácticamente Aquí se quiere aplicar Un No te sientas mal Wey Si tienes depresión Si sufres de ansiedad Si tienes algún Otro trastorno No te sientas mal Wey Así de Oh es cierto ¿Por qué no se me ocurrió antes? Ay Dios mío Dios mío ¿Por qué señor? ¿Por qué? Y todavía no acaba Esto de esos tweets Madrugadores Que se avienta el Doom Espero Este humilde consejo Sirva de algo No soy ningún experto En salud mental Eso es obvio Al final No puedo asegurar Que todo estará bien A menudo tampoco Tendrás el control De lo que ocurra A tu alrededor O de lo que hagan O lo de lo que hagan Los demás Y esto Te puede atraer Pensamientos 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 Sobre ser un estorbo No vale nada Escapar del dolor Y esta Es una batalla Del vuelo Que solo puede librar Dentro de ti Puta Pinche redacción Del asco No le ayuda Nada a mi pinche Dislexia Que es eso No vale la pena Escapar del dolor Esto es una batalla Del duelo Una batalla Del duelo Que solo puedes Puedes librar Dentro de ti Ay Dios Dice por aquí New big boss Me esta diciendo Que el doom Habla de temas Que no conoce Y dice Pura pendejada Wow Que sorpresa Dice Dice Casi Verballeta Imite al Bully Me pone duro Dice Casi Con lo que Escuché de Bully Ni de pedo Suena español No para nada Dice por aquí Brainwatcher Atentamente El wey Que jamás Ha ido A un psicólogo Dice The butcher Si el doom Se siente mal Pues que acomode Bien la silla Y se siente bien Y luego Ve Todavía no acaba Todavía no acaba Ve que dice Que la vida Es maravillosa Y nada De esos De esos Nada En esos pensamientos Es verdadero Siempre habrá Alguien Que te apreciará Algo que te pueda Traer felicidad De nuevo Y aún Con problemas De salud Con la pérdida De seres queridos Vale Miren Ahí está hablando De él Ahí el doom Está hablando De él Problemas de salud Pérdida de seres Queridos El wey Se está Escribiendo Un tweet A sí mismo Este tweet Es una palmadita En la espalda Y luego dice Tampoco Te culpo Si piensas Que soy un cursi Un falso Un ridículo O un iluso Al final Solo soy una persona De mentalidad Obstinada Otro tweet A las putas Seis de la mañana No seas cabrón No seas cabrón Otro pinche tweet Diálogo de De héroe De shonen De protagonista De anime Escrito A las seis De la mañana Güey Este cabrón Este güey Se va a morir Por culpa De twitter O sea Lo hizo público A las seis De la mañana Pero yo les aseguro Que el cabrón Lleva escribiéndolo Desde las tres De la mañana Fácil El güey El güey Lleva desde las Tres de la mañana Escribiendo Esa mamada Es que no mames A ver Y luego Espérenme Miren Aquí es obvio Es obvio Que el Doom Se está escribiendo Un tweet O como dice aquí Diangelo Reflexionaria Está teniendo Una reflexión Pero para Sí mismo Para sesgarse A sí mismo Para decir Ok Estoy jodido Pero Pero todavía Soy el prota O algo así En serio Esto es Una pinche Palmadita Así de Ya güey Ya Todo va a estar bien Todo está de la chingada Pero aquí estoy No tiene otra manera De justificar Un tweet De este tipo Dice Por aquí Calitos del Río Mira Jerry Me arriesgo a ir Al stream del Doom E incluso Donarle unos Cinco mil pesos Chilenos De superchat De YouTube Para escribirle Un consejo De que madure Que busque un psicólogo De verdad Vale la pena Tomar el riesgo No viejo Carlitos del Río Espérame Aguántame tantito Guarda tu dinero Mejor donalo Una buena causa En serio No vas a ganar Nada haciendo eso En serio Dice La mayoría De las 6 AM Andamos preparándonos Para ir a chambear Pinches Arioadicciones A redes sociales Miren Crapulianos Yo les tengo Una propuesta Una propuesta A ver si les gusta Miren El directo Del Doom El directo Del Doom Que aquí tenemos Dice 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 Preguntas Y respuestas Paga y hablo Lo que quieran Yo les propongo Algo Ahorita Mismo Iniciamos Una sesión De preguntas Y respuestas Donde yo les contesto Pendejadas Del Doom Completamente Gratis Sin bits Voy a contestar Preguntas Del chat No bits Bits no Ahora Yo les propongo Que pongan Ahí En el chat Del directo Del Doom El Jerry Está Está respondiendo Preguntas Del Doom Gratis Pongale Pongale El Jerry En Twitch Está respondiendo Preguntas Del Doom Gratis En Twitch Voy a Ojo No voy a responder Preguntas De los bits Ok De los bits No Del chat Del chat Ok Voy a Responder Preguntas Del Doom Gratis Dice Por aquí La lupa Chiquita Que copa De sostén Usa Este Copa B Copa B Es obvio A ver A ver Por aquí Dice Por aquí Sugar Gominola Ya vio Que Saiko Le dejó El bigote De Ultraman Dice Que le encanta Ser A Doom Dice Que le encanta Ser Blanco Dice El pendejo Hola Jerry Ya va un año Siguiendo tus directos Del Doomers Ahora se me ocurrió Venir a tu canal Directamente Gracias El pendejo A ver Voy a ver Voy a ver El chat El chat A ver El Doom Esta hablando De casquería Dice De que color Es mi calzoncillo Pregunta algo Que sepa Dice Sabe la dirección Del Doom Este Dice Tatuos Creo que si Creo que si A ver Dice Se escucho Si Dice Alguna vez Hablaste del Doom Con los Que hice Dice De Augues Dice Alguna vez Hablaste con los padres Del Doom No Nunca he hablado Con los padres Del Doom Dice Por aquí Dice Cuanto tiempo Daría el Doom Cuanto el tiempo Duraría el Doom Viviendo en Venezuela Mira Yo creo que duraría Una semana Máximo Wey Una semana Máximo A ver Dice Dice Bachatota De que color Son sus uñas Color mugre Comprobado Confirmado Por el propio Calcifer No es broma Confirmado Confirmado Por el propio Calcifer Las uñas Del Doom Son color Mugre Por aquí Dice Jevibos Mi doc El Dumenso Acaba de admitir Que si come Pura casquería Yeratkanon Por aquí New Big Boss Dice ¿Sabes si se puso Celosa la oveja O no? Si New Big Boss La oveja Se pone celosa Dice Kanye ¿Está desnudo En este momento Doc? Si A ver Dice Mister Chamoy ¿Cuál es la opinión De la Yuyo Sobre el Doom Y la Ariopandilla? A ver El tema Del Doom Es algo Con lo que No hablo Con la Yuyo O sea No le A ver Ustedes Pensarán Que yo Y con la Yuyo Le digo Oye fíjate Que el Doom Esto Fíjate Que el otro No No Pero No es ningún secreto Que la Yuyo A veces se pone A ver los directos Y un día Íbamos en el auto Y la 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 Y de repente Me dice la Yuyo Me dice Oye Ese tal Doom Está loquito ¿Verdad? Y le digo Ah sí Yuyo Está loquito Está loquito Esa es la idea De la Yuyo Esa es lo que opina La Yuyo Del Doom A ver Dice ¿Cuántos cilindros? ¿Qué? Dice Alvaro Cori ¿Cuántos cilindros Le mide al Doom? ¿Cilindros de qué? Dice ¿Solo fulano Rubia o morocha? Esa pregunta Es muy personal Dice Dice Greninjamón ¿Cuánto pesa el Doom? En una ocasión El Doom Habló De lo que pesaba Y el wey pesaba Menos de 50 kilogramos Creo que pesaba ¿Cuánto dijo? Creo que dijo 42 o 45 kilos Algo así Pero te estoy hablando De hace como 5 años Dice Supiru Oye ¿No eres Doom? No No soy Doom Dice David Ya vine ayer Y llegué tarde Porque andaba Celebrando mi cumple Cumpleaños Cumpleaños Muy feliz Muy feliz Felicidades David Cuantos cumples Dice Dice el Tébano Hola Tébano ¿Cómo estás? Dice Doom ¿Tu primera vez con quién fue? ¿Con oveja o el colchón? Mira Las malas lenguas Dicen que fue primero El colchón Las malas lenguas Dicen que el colchón Fue primero Porque Antes de que oveja Se fuera a vivir a México O se viniera a vivir a México Este Doom Ya estaba hablando De las técnicas amatorias Con el colchón Dice Por aquí Miren ¿Dónde estás? Por aquí Espera 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 ¿Dónde quedó? Por aquí Se me fue ¿Quién fue? ¿Quién lo dijo? Pero también alguien Mencionó la almohada Es cierto La almohada Fue primero La almohada Fue quien le enseñó Lo que era el amor En serio En serio O sea En serio Sí Canon Es canon Es canon Es canon Quien le quitó La virginidad Al Doom Fue la almohada De la hermana Así es cierto New Big Boss Dice No es cierto La primera vez Fue la almohada De la hermana Cierto Güey Cierto A ver Vamos a saber Que más preguntas Hay por aquí Dice Jerry ¿Crees que el Doom Dejará descendencia Algún día De Davito721? A ver A ver Hace Hace poquito El Doom Ya ven Dándoselas De moral De persinado Y no sé qué tanto El Doom Andaba diciendo Que el sexo Las relaciones Sexuales Nada más Eran Para personas Que querían Buscar Reproducirse Para las personas Que querían Tener Ya saben ¿No? Pinche discurso Moralista Y ultraconservador Entonces Alguien Le preguntó A ver Doom Entonces Según tu moral Según tu lógica ¿Cuántos hijos Tienes? Y el Doom Dijo No tengo hijos Ah Entonces Eres virgen Wey ¿Y qué pasó? El Doom Lo bloqueó Obvio Wey Obvio Exacto Exacto O sea Dice por aquí Mr. Macbeth El Jerry no habla Del Doom Con la Yuyu Pero sí Con el padre De la iglesia Mr. Macbeth Es que yo Al padre Esa anécdota Que les conté Obviamente No le dije Al padre Ah no Mire Es que el Doom Es que Este Oveja No O sea Yo cuando hablé Con el padre Yo solamente Le conté Así En En cuestiones Generales No así Mire Padre ¿Qué opina De las personas Que hacen esto Que hacen lo otro? Pero no le dije Oígale ¿Ha oído la palabra De Doom Mentio? No Dice The Vulture Doc La neta Fuera de bromas Doom y Oveja Parecen esposos Sin tanto viven Juntos deberían casarse No Estaremos en el siglo XXI Híjole The Vulture Yo la verdad Yo sospecho Que por ahí hay algo Dice Doc Ya le dijeron Que se está papeando En visitas al Doom Luis FM Santos Gracias A ver Sigo leyendo preguntas ¿Eh? Bits no Preguntas en el chat Bits no Dice por aquí Este A ver A ver Jerry ¿Crees que Doom Volvió a vivir Con su familia Junto con su novio O la familia Ya que no le quiere No le quiere O A ver Dice De 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 Pélez Drauz Dice Jerry ¿Crees que Doom Volvió a vivir Con su familia Junto con su novio O la familia Ya no le quiere Hablar Miren Doom no se regresó Con su familia No El Doom Ni en pedo Se regresó Con su familia No puede No puede Regresar Con su familia Ahora Ahora De que ha ido De visita Ha ido De visita Incluso Ya llevó A oveja De visita Y su mamá Acá bien Bien este Bien este Bien ilusionada Así Ay Es que miren Doom Habló a su casa Y dijo Mamá Voy de visita Y Llevo Llevo a alguien Muy especial Es de Colombia Y su mamá De Ay Al fin Ay Mi pequeño Por fin Se encontró A alguien Ay Y es colombiana Como Shakira De los que hacen Huaca Huaca Gracias Dios mío Gracias Ay San Antonio Ya se le ha oído Toda la sangre Al cerebro Ay Y Tómala Cabrón Que va llegando Con oveja No mames Imagínate La decepción Imagínate El coraje No 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 Está cabrón Pero si O sea Ha ido De visita Pero no Ha regresado A ver Vamos a ver Que más preguntas Tenemos por aquí Dice Por aquí Casi Fervallarta Si se casan Dun y oveja Lo puede hacer Legal Si Depende De que Estado Pero técnicamente Si Vamos a ver Dice por aquí Este De Mr. Miguel Sánchez Dice Jerry ¿Crees que el Doom Y el 34 Traños sean pareja Allá fuera de mame? Mira Mr. Miguel Ya lo he dicho Varias veces Yo sospecho Que esos güeyes Algo se traen Yo sospecho Que ahí hay algo Porque miren Se hablan De compañero Se hablan De rumi Se hablan Güey No se ustedes Pero alguna vez Cuando eran niños Tuvieron algún tío Que tenia un amigo Que siempre estaba con el Y que vivian juntos Y que era su amigo O era su rumi Ahora Esta es la mayor La mayor razón Por la que yo creo Que probablemente Ahí hay algo Y es Yo he tenido Rumis Yo se lo que es Vivir con un rumi Y no mames A un rumi No lo aguantas Tantos años A un rumi A los 2 3 años Ya wey Ya no lo aguantas Y esos cabrones Ya van para 10 años juntos No mames Esos güeyes Ya llevan Un chingo De tiempo juntos Lo que tienen Ya es más Que una amistad Fuera de broma Porque es muy cabrona Aguantar un rumi Tanto tiempo Es muy difícil Ok Siguiente pregunta Dice Fgo Jerry De que colore la tanga Del Doom Y a que huele Primero No es una tanga Es un calzón roto El color Pues no podemos saber Que color es Porque ya esta todo Percudido Y a que huele Pues bueno Eso te la quedo a deber Dice Bizaun ¿Crees que el Doom Sea precoz? Miren Fuera de broma Fuera de broma El Doom Tiene antecedentes De ser un pajero Compulsivo Dicho por el mismo No es invención mía Dicho por el mismo Tanto pajearte Te vuelve precoz Fuera de broma Vamos a ver Vamos a ver De Lord Bube Dice Jerry ¿Crees que la siguiente edición De nuestra estafa Será hecha con pura IA? Tengo motivos Para pensarlo Vean esta mamada Güey Es el directo Es el directo del Doom Y tiene Una imagen De Goku Hecha en inteligencia Artificial No seas cabrón Güey El Doom Que según él Apoya a los artistas El Doom Que según él Quiere apoyar A la comunidad De dibujantes Poniendo Ilustraciones Hechas con Inteligencia Artificial Güey No mames Eso Inventarles La madre Es lo mismo Ay no mames De veras De veras Ay güey Dice Dice El Doom Y Yuri Están peleados Si Dice Dice Por aquí Dice Por aquí A ver Dice Shadow Kai ¿Cuántas veces Festejaron los argentinos Su última copa? 722 Y contando Dice Shadow Kai ¿Cuántas veces? Ay ya lo leí Dice Barker Barker el Noble Dice ¿Crees que haya una mujer Que sienta atracción Por el Doom? Mira Mi querido Barker el Noble En este mundo Hay gente De todos Los gustos Y hasta donde Yo tengo Entendido Si ha habido Mujeres que se han Sentido atraídas Por el Doom Ojo Estas mujeres No lo han Conocido En persona Porque las mujeres Que lo han Conocido En persona Se han Terminado Peleando Con él Ok Siguiente A ver Vamos a ver Dice Okazana Jerry Sabemos de que Universidad salió Oveja Yo si se de que Universidad salió Oveja Porque lo contó En su Google Plus Yo se En que de que Universidad salió Porque en su Google Plus Lo contó No muy buena No muy buena Pero si Dice Armaceta Jerry A que grado Podrías destruir Al Doom Sin revelar Lo que sabes Y no has dicho Armaceta Mira Como mencioné En una ocasión Hay cosas Que no se han Dicho Y no se han Mencionado Por Respeto A terceras Personas Que no quieren Verse involucrados En este pedo Personas Primero Familiares Del Doom Segundo Personas Que conocieron Personalmente Al Doom Y tercero Personas Que no lo Conocieron Personalmente Pero Pero que si Si tuvieron Relación Con el Y son Personas Que me han Dicho Muchas Cosas Pero Para decirme Jerry Te cuento Esto Simplemente Para decirte No quiero Pero Y eso Se le Respeta Ok Bueno Siguiente Vamos a ver Vamos a ver Dice por aquí Mr. Chamoy Les presento A mi colombiana Culona Y oveja Ay 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 no A ver Dice 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 Barca El noble Usted Es el Jerry De verdad Como dice Ruina Ay Dice Dector Magnético Escuela Nacional De Caricatura Bogotá Colombia Dice Boretetas Doc ¿Usted cree Oveja Oveja Desaparecido Porque Está embarazado Delario Hijo Es probable Recordemos Que en el Comic Que hizo Oveja Dos Mujeres Lograron Tener Un embarazo Entonces No es raro Que uno De los Sueños O fantasías De oveja Sea Estar Embarazado Porque Si En el Comic Donde Está Chica Con Chica La Chica Con la Que Oveja Estaba Auto Insertando Termina Embarazada De otra Chica Y dice Oh Gracias A la Tecnología Pude Quedar Embarazada Y Todos No Mames Supuestamente Esa chica Es oveja Wey Es que Es real Es cierto No es broma No es broma Ya llegó Madame Como Estas Madame Dice Siete Meses Y dice Gracias Amalex Y Sugar Por mi Suscripción De regalo No manchen Ya siete Meses Que rápido Pasa el Tiempo Oh Si Oh Si Gracias Madame Saludos Ay No Bueno Bueno Dice Dog Wow Y cuenta Una anécdota De esas ¿Quieren Una anécdota? ¿Quieren Una anécdota? A ver Díganme Aquí en el chat Si quieren Una anécdota Aquí Rapidota Dice Dice Por aquí ¿Cómo Conociste Al Doom Jerry? Porque el Wey Era nefasto En la Comunidad A ver Dicen que Si Ahí va Rápido Una anécdota Rápido Dice Por aquí Agua y drenaje De Monterrey ¿Se considera Secuestro Que una persona Solo se comunique Con el exterior Por medio De otras? Si la respuesta En sí Entonces tengo Noticias Sobre Oveja Dice Mr. A ver Agua y drenaje De Monterrey Miren Hace Poquito Chequen Esta Mamada Eh Chequen Esta Mamada Hace Poquito Al Doom Le preguntaron Sobre Oveja Le preguntaron Sobre Oveja Que Porque El Wey No Interactuaba Que Donde Estaba Y La Madre Y ¿Saben Que Mamada Dijo El Doom ¿Saben Que Mamada Dijo Que Oveja Era Un Introvertido Al Estilo Japonés Wey No Seas Cabrón Tremenda Mamada Oveja Wey Si fueras Japonés Te lo Paso Wey Osea Hay Japoneses Que Solamente Hacen Lo Que Tienen Que Hacer Y Se Quedan En Su Casa Wey Pero En Latinoamérica Eso No Es Normal En Latinoamérica Eso Está Mal No No Es Bien Visto No Es No Es Sano Porque La Sociedad No Te Lo Marca Así No Te Lo Pide Así Si Fueras Japonés Ok Wey Está Bien Pero Wey Eres Latino Vives En México Si Te Quedas Encerrado Es Porque Estás Mal Ok Bueno Va Anécdota Me pidieron Anécdota Va Anécdota Rapidote El Otro Día Estaba En Un Restaurante Pues Restauranteando O sea Comiendo Con Unos Amigos Y De Repente Justo Enfrente Del Restaurante Pasa Una Avenida Muy Concurrida Y De Repente Se Oye Un Golpe Obviamente Un Choque De Un Automóvil ¿Verdad? Un Automóvil Había Chocado Y De Repente Pues Me Dice Un Compañero Wey Atropellaron A Alguien Me Dice Ve A Ayudar Wey Y Yo Ok Y Pues Ahí Voy No Y Si Wey No Mames A Media O sea Ya El Tráfico Detenido A Media Avenida Un Wey Tirado Con El Celular En La Mano Así Mandando Mensajes Chorreando Sangre Otra Persona Ayudándole Como Queriendole Apoyar Y Ya Este La Avenida La Avenida Estaba Inclinada No O sea Justa La Parte Donde Estábamos La Avenida Empezaba A Tener Un Ángulo Ascendente No A Subir Y Entonces El Chavo Estaba Ahí Con Su Celular Y Obviamente Pues Está Consciente Y Todo Y Le Digo Oye Te duele Algo Te Te Estás Bien Y El We Con El Celular Me Dice No Dice Estoy Bien Entonces Volteo Y veo Fíjense Lo que Vi Está Una Camioneta Estacionada Y Y Y El 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 Impactado Contra La Camioneta Y Yo Me Quedé Así De Está Raro Eso Este Wey Está Aquí Tirado Una Camioneta Estacionada Está Impactada Y Hay Un Auto Que Está Pues Obviamente Impactado Contra La Camioneta No Entendí Pero Bueno En ese Momento Mi Labor No Era No Era Ver Que Pasó Si No Apoyar A La Persona No Entonces Pues Empiezo A Revisar Al Chavo Y Le Digo Te Puedes Levantar Y Me Dice Si Si Puedo Y Le Digo Mira Se Va Este Estamos En El Medio Del Tráfico La Ambulancia Se Va Tardar En Llegar Si Te Puedes Levantar Vamos A 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 Total Ya Lo Ayudamos A Levantarse El Chavo Se Levantó Afortunadamente Traía Yo Mi Mochila Y En La Mochila Pues Traigo Cosas Muy Básicas Gasas Material De Primeros Auxilios Ya Saqué Unas Gasas Y El Chavo Se Empezó A Se Haya Unos Cortes En La Cara Pero Aparte De Eso Parecía Que Estaba Bien Y El Chavo Pues Si Estaba Muy Chavo O sea Era Un Niño Tenía A Lo Mucho Tendría Unos Dieciocho Años A Lo Mucho Estaba Muy Chavillo Ya Lo Empiezo A Valorar Y Le Digo Perdiste El Conocimiento Este Te Envistió Muy Fuerte Mi Chavo Y El Chavo Como Como Que No Me Quería Contestar Y En Una De Esas En Una De Esas Este Le Digo Le Digo Este Mira Donde Esta El Conductor Del Auto Por Para Cuestiones Legales No Donde Esta El Conductor Del Auto Y El Chavo No Me Quería Decir Y Yo Había Saqueado De Onda No Así Como Que Onda Con Esta A A A Todavía Está Está Conmocionado No Sé Hasta Que En Una De Esas Pues Ya Llega Una Patrulla Empiezan A Desviar El Tráfico Todo El Rollo Y Que Creen Que Creen Le Digo Le Digo Al Chavo Oye Donde Esta El Vehículo Que Te Atropelló Y Me Dijo Ese De Ahí Y Era El Vehículo Que Se Había Impactado Con La Camioneta Estacionada Y Le Digo Y Donde Esta El Conductor Y Me Dice El Chavo Yo Soy El Conductor Y Yo Así De A Ver Wey Digo No Mames Digo A Ver Digo Tu Te Atropellaste Y Me Dice Si Yo Me Atropellé Y Yo A Cabrón A Ver Digo A Ver A Ver A Explícame Wey Que Pasó Y Ya Me Contó El Chavo Que Acababa De Recoger El Auto Del Taller Y Entonces Pues Él Iba Manejando Y Cuando Iba En La Avenida En Esa Parte La Avenida Empieza 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 Ser Ascendente Empieza A Subir De Ángulo Y Dice Que Cuando Estaba Dándole Se Le Descluchó El Auto Para La Gente Que No Sabe Que Es Descluchar Se Le Descompuso El Embrague Al Auto Entonces Cuando Un Auto Que No Es Que No Es Automático Que Es Manual Se Le Friega El Embrague Ya No Lo Puedes Mover El Auto Ya No Sirve Ya No Puedes Cambiar Velocidades Entonces Dice Que Se Detuvo Puso Freno De Mano Y Se Quedó Pues Deteniendo El Tráfico Y Se Puso Nervioso Le Ganó El Miedo Le Ganaron Los Nervios Y Pedo Ahorita Lo Empujo Y Me Orillo Y Ahí Me Estaciono Pero No Mames Está De Subida Cuando Chingados El Solo Va Empujar Un Auto Y Entonces El Güey Se Bajó Quería Empujarlo Mientras Lo Manejaba Le Quitó El Freno Le Ganó El Peso Del Auto Y Le Puso Una Pincha Arrastrada Y Entonces El Auto Se Fue Solo De Bajada Y Se Estampó Contra La Camioneta Que Estaba Estacionada Y Yo Así De No Mames Güey Es En Serio Y El Chavo Si No Manches Y Me Apendeje Bien Cabrol Y Ay Güey No Mames No No Pobre Pobre Es Que Les Digo Estaba Bien Chavillo Les Digo A Lo Mucho Tenía 18 Años Entonces Pues Pobrecillo O sea Yo La Verdad Si Me Sentí Mal Por Él Me Sentí Bastante Mal Porque Pues Si O sea Yo Creo Era Su Primera Está Aprendiendo A Manejar Recogiendo El Auto Del Taller Va Va Manejando Se Le Se Le Rompe El Embrague Que Como Les Dije Eso Es Lo Peor Que Te Puede Pasar En Un Auto Manual Ya Sin El Embrague Ya No Lo Puedes Mover Entonces Pues Pobre Chavo Pobrecillo Se Le Hizo Fácil Dentro Del Miedo De Estar En Una Avenida Obstruyendo Con Su Vehículo Dijo Pues Bueno Lo Empujo Y Me Orillo Y Ya Lo Dejó Ahí Wey Pues Estaba De Subida Le Ganó Y Se Vino De Regreso Y Lo Atropelló Se Lo Atropelló Su Propio Auto Cabrón No Mamen Pobrecillo Ya Llegó La Ambulancia Lo Revisaron No Tenía Nada Grave Llegó Un Familiar Del Chavo Ya Se Pusieron De Acuerdo Con El Dueño De La Camioneta Pero Bueno Eso Fue Lo Que Pasó Afortunadamente No Pasó A Mayores Por Aquí Agua y Drenaje De Monterrey Se Acaba De Hacen Las Guitas De Barker El Noble Barker El Noble Échale Las Gracias A Agua y Drenaje De Monterrey Que Por Aquí Agua y Drenaje De Monterrey Me Me ha Puesto Algo Pero No Lo Vi Dice Notaste Que Metí Una Sordia A Nostra Ford Solo Porque Para la gente Que No Lo Sabe El Comic Desordinet De La Campanada Es Un Plagio De Un Comercial De Chocolates A Ver Crapulianos Todavía Tenemos Media Hora Pongan Voy A Responder Preguntas Del Doom Completamente Gratis No Manden Bits Pongan La Pregunta En El Chat Si Pueden Póngale En El Directo Del Doom El Jerry Está Respondiendo Preguntas Gratis A Ver A Ver Dice Rey ¿Te Amadrearías Al Doom? No Porque Es Maltrato Animal Dice David Dice ¿Te gusta El Yuri? Antes Me Gustaba Ahora Ya No Dice Zombie ¿A Que Huele El Doom A Ovo? Dice Auges ¿Qué Tal Mal Puede Terminar Doom Con Su Spondilitis Muy Mal La Spondilitis Puede Evolucionar Muy Muy Mal Puede Traer Consecuencias A Nivel De Las Articulaciones De La Columna Y Como Lo Dije En Un Directo Anteriormente Puede Incluso Puede Incluso Este Si El Si Puede Puede Perder El Otro Ojo Fuera De Broma Dice Una Comisión Que Le Encargué A La Talentosa Nekito Chan Aquí Vemos Lo Que De Verdad Hizo El Review Random Con Saikon Player Saiko Cuando Se Fue De Vacaciones Mientras Datis No Estaba En Casa Ya Me Descubrieron Pillines Vean Nomás Donde Han Pasado De Lanza Lo Más Importante Es El Amor El Amor Homosexual A Ver Dice No Leíste Mi Suscripción Dice Talos Rocker A ver Talos Rocker Seis Meses Dice Saludos Doc Oiga Y el Sordinette Es Broma Sabemos Que No Es Pieza Mándele Saludos A Claudia Mi Esposa Claudia G Saludos De parte Mía Y de la Banda Crapuliana Y gracias A Talos Rocker Por Seis Meses Disculpa Que no Hayas Leído Tu Sub Disculpame Pinochugar Se acaba De agenciar Las nalguitas De Dumeja Gracias Pinochugar Dice New Vivo Sos Un genio Jerry Decid Que no Doné Beats Para que Por Psicología Inversa Donemos Más Beats Que Listo Que Sos Jerry Dislexia Dijo Review Random Psycho Perdón Psycho A ver Voy a seguir Leyendo A ver Dice Ya lo vi A ver Vamos a ver Digo Contestando Preguntas Jerry Te gustaría Invitar al Dume Al directo Nel Es mío Dice Le 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 Parra Dice Hay algún Hay alguien Más inútil Que el Dume Este Los pezones En los Hombres Los pezones En los Hombres Son un Poco Más Inútiles Que el Dume Dice Por aquí Ghost Killer Dog Es cierto Que si Lo mato Adquiero Sus Poderes Solamente El De Oler A Limón Dice Dice Por aquí Jique No Jique No Dagnio Algún Día Sordinet Tendrá Derechos Híjole Híjole Tiene Primero Que Decidirse A qué País Va A Pertenecer Viejo Dice Ya le dijeron En el chat Yo veje Está molesto Dice Por aquí Casi Verne Chúpame La Happy Dice Por aquí Garabatos Gris Que le dirías Al Dume Adolescente Si fuera Sobrino Tuyo O que Le aconsejarías Miren Esto Yo se lo Aconsejaría No solamente Al hipotético Caso Del Dume Adolescente O a Cualquier Chavo Aléjate De los Grupitos Pendejos De internet Lo que Les estoy Diciendo Se los Dijo Sinceramente Yo no Miren El Dume Se excusa Mucho Diciendo Con que Ay Es que Así era El internet Cuando yo Era niño No es Cierto Ese era El internet Al que El se Metía Ese era El internet Al que Le gustaba Meterse Yo Yo tuve El mismo Internet Que Dumentio Y yo No anduve Con esas Mamadas Ni andándome Metiéndose Esas Pinches Ideas Pendejas Eso es Lo que A él Le llamó La atención Que Forchan Que Esos Grupos Supremacistas Y toda Esa Mamada Yo le Digo A toda Esa Gente Hay Cosas Mil Veces Más Constructivas Que Hacer En Internet Que Andarse Metiendo A esos Pinches Grupos Pendejos Por eso Yo le Digo A toda La Banda Que Pasó Hace Poquito En Guadalajara Que Un Wey Que Andaba Metido En Un Grupito De Incel Y De Supremacía Masculina No Se Metió Una Escuela A Andar Haciéndole Murición A la Gente Que Andaba Ahí Por Odio A Las Mujeres Por Andarse Metiendo A esos Grupos Pendejos Hay Mejores Cosas Que Hacer En Internet Dice A ver Voy a Seguir Leyendo Dice De Que Color Será El Mameluco Del Doom Va A Ser Amarillo Con Rayas Blancas En Conmemoración A La A Camisa Dice El Malicioso Que Se Siente Ser Tan Malicioso Eres Una Persona Increíblemente Malicioso Dice Blasfemia Soy Una Chica Linda Eres La Más Linda De Todas Dice Subirás El Directo A Youtube Tal Vez Dice Por Aquí A Etre Dice Que Opinas De La Transición De Doom De Un Raro A Una Persona Totalmente Disfuncional Pues Era De Esperarse Si Tu Ves Como Doom Evolucionó De Un Inadaptado A Un Disfuncional Eso Es De Libro Eso Es De Manual Dice Por Aquí Capitanes Jerry En Sonora Que Es Frontera De Estados Unidos Influye Mucho El Ambiente De Internet Gringo Como 4chan Depende Depende Porque Mira En Internet Realmente No Hay Fronteras Lo Que Realmente Lo Que Te Orilla Es El Ambiente En El Que Estás Y Yo Te Seguro Que El Doom Fue El Típico Chamaco Puberto Que Su Familia No Le Prestaba Atención Dice Señor Vaporeon Entonces El Doom Se Volverá Madame Webb Lisiado Y Ciego Podría Ser Dice Kukosh Mi Buen Doc Paso Retirarme Volveré A Configurar Para Mis Strips Y Jugaré Con Mis Hermanos Al Y No Es Hora De Cambiar El Color Aunque Siempre Uso Ropa Negra Y Ropa Verde Gracias Mi Buen Rebetis Dice Kukosh Yo soy Sonora Y los Ambientes De 4chan Y Nada Me Afectan El Si Por Burro O Inadaptado Exacto Kukosh A ver Vamos a ver Jerry Reacciona Estos Memes Del Doom Ahorita Gracias Girobet Ahorita Estoy Respondiendo Preguntas Del Chat Dice Capitanes Dunes Blanco Pues Mira Miren Vamos a Hablar De Esto El Dume Es Blanco Y Aquí Vamos A Chocar En La Pinche El Pinche Desmadre Que Traen Todos Los Racistas Pendejos Que Es La Cuestión Taxonómica Y Tu Dirás Jerry Que Es Eso De La Cuestión Taxonómica O Sea Desde El Punto De Vista De La Clasificación Porque Miren El Dume Puede Salir Y Decir Es Que Yo Soy Blanco Y Me Encanta Ser Blanco Y Si Tal Vez Podríamos Decir Que Es Blanco Pero Puede Venir Un Wey De Allá De Irlanda De Suecia De Todos Los Países Y Decir Taz Pendejo Wey Tú No Eres Blanco Blanco Yo Tú No Eres Blanco Y eso Es el Conflicto Que Tienen Los Racistas Que Esos Weyes Realmente No Tienen Vamos A Decir Una Clasificación O O Una Medición Para En Verdad Decir Wey Esto Es Blanco Esto Es No Blanco Al Doom Le gusta Decir Que Es Blanco Porque Según Usos Estándares Lo Es Pero Cualquier Otra Persona De Allá De Los Países Europeos Nórdicos Le dirían Wey Tú No Eres Blanco Ok Bueno Vamos A Seguir Vamos A ver Voy Gracias Diego Me esfuerzo Créeme De Bocher Me esfuerzo Mucho Para Ser Un Digno Representante De La Voz De Oveja Amo Doom El Jerry Me Imita Bastante Bien Pero Nunca Podrá Dibujar Yuri Como Yo Dice Por Aquí Doom ¿Sabe Qué Buena Que Dice The Butcher Dog ¿Sabes Una Buena Receta De Casquería Un Hígado Encebollado Oh Oh Un Hígado Encebollado Rico Mua Sabroso Dice Por Aquí Este Dice Agua y Drenaje De Monterrey Alguien Que Te Gustaría Invitar A Un Directo Creo Ando Viendo Por Más Porque No He Tenido Chancer Quiero Invitar A Mr. Fronter Pero Ya Veremos Dice Rebetis Cuando pones El audio De Oveja El de Malicioso O El de Ken Lo En Voz Alta Me Dedicas Un Malicioso Dice Misa Y Como Conté Es Un Padre Que Yo No Conocía A La Iglesia Donde Vamos Rotan Mucho A Los Padres Y Como Yo Vi Al Padre Que Era Una Persona Ya Grande Dije De Esos Padres Bien Conservadores Pero No Traía Acá Un Un Sermón Bien Alivianado Bien Bonito Y Por Lo Mismo Me Dio Esa 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 Confianza De Acercarme A Él Y Y Platicar Con Él Y Como Dije No Llegué Y Le Dije Ay Padre Fíjese Que El Doom Fíjese Que Oveja No 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 Yo Le Hablé En Términos Muy Generales Y Le Dije Padre Usted Que Opina De Esas Personas De Que Se Cobijan Con La Religión De Que Se Cobijan Con La Moral Para Con El Dedo A Otros Y A Escondidas Andan Haciendo Las Cosas Que Ellos Critican Y El Padre Me Dijo Esas Personas No Conocen La Felicidad Porque Piensan Que Por Estar Señalando A Otros Que Por Estar Siendo Moralmente Superiores Quedan Bien Con Dios O Quedan Bien Con Ellos Mismos Cuando No Es Verdad Son Infelices Por Dentro Y No Están Haciendo Lo Que Dios Manda Solamente Se Hacen Pendejos Eso Fue Lo Que Me Dijo El Padre Que Eran Personas Que Tratan De Ocultar Su Infelicidad Queriendo Señalar Queriendo Sentirse Moralmente Superiores Por Aquí De Freaky Voy Mi Doc En caso De Pues Mira Mi Querido Freaky Boy Si Ustedes Se Han Dado Cuenta Hemos Hablado De Varios Temas De Varias Situaciones Si El Doom Se Va De Internet Yo Creo Que La Crepulencia Puede Acogerse A Otros Temas No O sea No No Dice Garabato Gris Hola No Yo No Yo La Verdad Con Mis Conocidos No Hablo Del Doomers Como Ya Lo Comenté La Yuyu Sabe Del Doom Porque A veces Se Mete A Los Directos Pero Realmente Yo Con Ella No Hablo Del Doom Ni Con Mi Familia Ni Con Mis Conocidos A Ver Dice Por Aquí Este Dice De Capitanes El Menudo Es Casquería Capitanes En Casquería Entra Todo Lo Que Son Entrañas Y Víceras El Menudo Son Tripas Entonces Las Tripas Cuentan Como Casquería Y Si Es Muy Rico Dice Por Aquí Por Aquí Dice Jinso 64 Dice Conoce La Historia Del Monstruo Iztapalapa El Tempo Tenía Una Mentalidad Similar A Del Doom Era Un Odiador El Wey Si El Monstruo Iztapalapa Tenía Esa De que Era Superior De que Las Mujeres Eran Eran Malas Y No Se Que Tanto Dice Deboche Jerry Si te hago Un fanart Es solo Por Twitter Me da Un Poco De Mello Por Los Doomtas Radicales Mira Viejo Deboche Si Quieres Mandarme Un Fanart Mándamelo Por DM Yo Lo Comparto Pero Lo Comparto De Manera Anónima Gracias Viejo Dice Solo Funano Y Que Con El Enedante Este Tuvimos Un Problemita Porque Enedante De repente Se le dificulta Por su Trabajo Por su Internet Y por El horario Pero Todavía Están Veremos Ok No se Me Desesperen Dice Por aquí Este Vamos a ver Estoy leyendo El Chate Dice Dice Greniniamon Le masajearía Al cumbias De su Le masajearías Al cumbias En su Columna Dice Greniniamon Verás Greniniamon La terapia Para Este La espondilitis Es muy Complicada El masaje Es una Solamente Una De muchas Terapias Que se requieren Para que no Se complique Dice Por aquí Este Dice Eauges Cuando pones Más alertas De bits Necesito Una alerta De 23 Que diga Tenia 23 Pero y que Ay tengo que checar Eso Dice Garabato Gris Hola a todos Hicieron un video De entre 20 o 10 minutos Entre los paralelismos Entre el Doombers De Carmatron Y el Doombers Lo vería en vivo Me encantaría Garabato Gris Ya lo he dicho antes A mi me encanta El tema De Carmatron Me fascina ¿Por qué? Porque es muy parecida La editorial Que tenia este wey De Carmatron Y Nostrafor Eran muy parecidas Pero cuando he querido Hablar del tema De Carmatron La cuestión Es que la información Esta bien dispersa Porque ya fue hace muchos años Pero me encantaría viejo Si lo hicieras Uff Yo lo vería con gusto Gracias por los invitazos Díotaku Fire Doc ¿Cree entonces que Doom y Oveja Ya pasaron De Bromance Al Boy Love? Yo sospecho que si Porque ya es mucho tiempo Vivir juntos De veras Ya Para aguantar un rumi Tantos años Ya se requiere Más que amistad Fuera de broma Vamos a ver Dice Bachachota ¿Supiste algo más De la colonoscopía? ¿Te refieres A la del Doom Bacha? Pues este Pues esas Esas complicaciones Que tiene el Doom Adiven intestinal Son De esperarse En una persona Con espondilitis Anquilosante Ahora Quiero comentar Complementarles Algo que no les había comentado En casos Muy raros O sea Es muy poco común La espondilitis Anquilosante Puede Llevar A otro Padecimiento Que se llama Enfermedad de Crohn Que la enfermedad De Crohn Si es Híjole No, no Esa madre Si te acaba Es un problema Del intestino Pero grave Es una enfermedad Autoinmune Que básicamente Hace que el intestino Comience a devorarse A sí mismo A decirlo así A grandes rasgos O sea A grosso modo Y yo tuve Hace dos años Apoyé a un chavo Que tenía enfermedad De Crohn Veintitrés años ¿Saben cuánto le duró Con el diagnóstico Seis meses? Y falleció Porque esa madre Híjole Esa madre Si te acaba La enfermedad De Crohn Está muy cabrona Vamos a ver Voy a leer por aquí Dice por aquí Dice por aquí Dice Capitanes Pregunta seria ¿Cree que en algún momento Doom Usó la prostitución Para sobrevivir? Híjole Híjole Mira Tenemos motivos Para pensar Que el Doom Tuvo que requerir A lo mejor No a la prostitución Pero si a ciertos Coqueteos Acuérdate Cuando el wey Contó Que Que era Asistente De un señor Eso está raro Eso está raro Ahora El Doom Cuenta Cuenta Que cuando andaba Falto de dinero Andaba Se iba A los Este A los Restaurantes Caros O sea De la zona Freché De Ciudad de México Y literalmente Veía Alguna persona Adinerada En alguna mesa Y el wey Iba Y se ofrecía No de manera Sexual Pero si iba Y decía Ay mira Se tiene alguna Chambita Por ahí Porque yo Soy una persona Muy culta Y bla 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 Ojo No estoy Diciendo Que se ofreciera De manera Sexual Pero si Iba Y si Iba A A A quererle Sacar Este Pues ahora Si que Despertar El interés De personas Con dinero Y eso Lo contó El propio Doom En twitter Por aquí Dis Dis GRC Se acaba De resuscribir Por tres meses Gracias Gracias Tis GRC Dice De Butcher No sé Por qué Le dicen El cumbias Si ese Vato Por falta De zinc Ya ni Escupe De Butcher Excelente Pregunta Verás El Doom Ha tenido Muchos Apodos A lo largo De su Historia Entre uno De ellos Es El cumbias Incluso El propio Doom Admitió Que de Todos los Apodos Que le han Puesto El único Que le ha Gustado Es el De El cumbias Y ese Apodo Fue Inmortalizado Por nuestro Querido Dibujos Y dibujos Feos Con papel Y pluma El cual Su Parodia Del Doom Se conoce Como El cumbias Ahora Recordemos Que por aquí Como dice El Kawai Este También tenemos Nuestro chiste De el El circo De los Lolcos De Pase Pase Venga A ver A lo horrible Niño Cumbias En vivo En directo Pase Pase Venga A verlo Niño Cumbias Dile al Público Que comes Casquería Y todo Es horrible Ay no Dice por aquí Garabato Gris Hola Que opina De Zack Snyder Y James Gunn Si quiere No responda La pregunta Iniciaría Una guerra Pero me dio Curiosidad Pues Zack Snyder A veces Lo hace bien A veces Lo hace mal Creo que está Muy inflado James Gunn Igual A ver Agua y drenaje De Monterrey Se acaba de agenciar Las nalguitas De El maniobrero Échale las gracias Dice Mr. Shadow El cumbias Nunca ha tenido Un trabajo serio Mr. Cumbias El Doom Más bien El término No es serio El término Es este Formal El término El término Es formal Ok Doom No ha durado En trabajos Formales Recordemos Que el wey Para el call center No pasó No pasó la capacitación En McDonald's No lo corrieron Porque no se cortó El pelo Y en un 7-11 Duró nada más Siete días Ahí está Dice por aquí Pino Chugar Se acaban de agenciar Las nalguitas De agua y drenaje De Monterrey Nalguitas Y agua Con animalitos Ay El combo Perfecto Gracias Agua y drenaje Gracias Pino Chugar Échale las gracias A A A A Este A ¿Cómo se llama? No Agua y drenaje De Monterrey Échale las gracias A Pino Chugar Gracias Pino Chugar Vamos a ver Sigo leyendo Respondiendo Preguntas del Doom Gratis Puta Que ofertón Dice por aquí Este De Corbata Roja Dice ¿Cuál cree Que es la frase Que más condenó A Oveja A ser blanco De burlas? ¿La del bully De bullies O la de Soy la mate Pero no soy dragona? No viejo Corbata Roja Mira La 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 que de plano Lo dejó Mal parado Fue la del bully De bullies Porque Primero Fue en un video Que el hizo Donde el wey Quería narrar Su experiencia Adornándose Que queriendo Este Este Dar a entender Que tuvo un pasado Trágico Y había evolucionado Como persona Y entonces Sale con esa Mamada de Entonces me convertí En un bully De bullies Wey Esa madre Esa madre Ya lo consolidó Como un verdadero Pelele Wey Ay Dios Dios Gracias Salvador GG7 Que se acaba De rescribir Por 15 meses Y dice Solo tengo un café Y 4 horas de sueño Sigo en el jale Oh viejo 4 horas de sueño Salvador Dame un abrazo Dame un abrazo Y besame Tú eres de los míos Dice Pinochugar Do ¿Cree que el Doom Tenga sangre mongol? Jolilo mongole Jolilo mongole Tumbalo mi palen No lo dudaría Porque siempre que puede Habla del imperio mongol De ahí viene el chiste de Jolilo mongole Tumbalo mi palen Ay wey Me encanta eso de South Park Me fascina Me encanta la parte donde están los mongoles Le tiran la pared Se van corriendo Y el chino se queda así de ¡Fuera mongole! Y luego ya bien triste Dicen Jolilo mongole Tumbalo mi palen Eso es buenísimo Wey Ay a ver Por aquí David Me mandó algo de Dice Hola Aquí por fin con los fanarts Del Jerry y Geraldine Como la hija Y el sirviente del mal Viene de una saga De Vocaloid Que quizá Bacha La entienda más O que haga referencia Su apellido es Malevian Si lo quieren decir En directo A ver ahí está Jerry Como el sirviente del mal Pecado de la soberbia Y Geraldine La hija del mal Ay si se ve bien Hija del mal Wey Y luego dice Dice Jeanette Malevian Diatritch Geraldine Dice Fue la última princesa Del reino Crupilia Considerada como La hija del mal Y era la hermana Gemela del príncipe Joseph Separada de su gemelo En una disputa Política en la infancia Jeanette Creció en un lujoso Estilo de vida Que dice Ignorante de su pasado La egoísta princesa Sin darse cuenta Fue poseída Por el demonio De la soberbia Convirtiéndose En una tirana Arrogante Luego de la muerte De su madre Durante su reinado Jeanette Fue despreciada Por su horrible Régimen Y era ayudada Por su fiel sirviente Jeremy Aurora Para experimentar Toda Para Para exterminar Toda oposición Después de que Su hermano Se sacrificara Por ella Para evitar Su ejecución Ella Cambió su estilo De vida E incluso su nombre Para evitar Ser reconocida Por la gente Greta Su nuevo nombre Ahora trabaja Como una monja Oye ¿Cómo que Geraldine Me la hiciste Monja ¿Qué es? ¿Sorpresa? Dice Monja en un orfanato Ayudando niños Cada día Se lamenta De no tener A su hermano A su lado Se arrepiente De cómo era En su reinado Y de cómo era De malvada Con la gente Lo extraña Demasiado Jeremy Aurora Joseph Malvine Diotrich Jerry Jeremy Aurora Nació como Joseph Malevian Diotrich Y considerado Como el sirviente Del mal Fue el último Príncipe del reino De Crapulia Y el más leal Sirviente De su hermana Gemela La princesa Janet Después de la muerte De su padre Joseph y su hermana Gemela Fueron separados Por una disputa Política Siendo declarado Muerto Públicamente A ver Ok Adoptado Por Ruina Aurora Ruina Aurora Oye ¿No eres Dune? Dice Jeremy Regresó Al palacio Real Para servir Como sirviente De su hermana Ayudando A experimentar Cualquier oposición Hacia la tiranía De Janet Wow Poca madre Mi querida Lucy Gracias Muchísimas gracias Esta poca madre Recuerden Que todo lo que Tenga que ver Con Geraldine En un convento Es pura ficción Ay Dios mío Dice Mira este clip Bachatota Streameando art Ahorita lo vemos Dice Akira Akira Ram Dice Oiga Doc Usted piensa que Oveja Cuenta como un lol Al igual que el Doom O le falta algo Para hacerlo No No Ya Ya hace rato Que oveja Es su propio lol Co Dice De Botcher Cuando oveja Ve Futanari Piensa en el micro En el micro pedazo Del Doom Así de mediocres Así de mediocres Dice Grande wey Dice Dice Mr. Shadow Jerry ¿Cuál crees que será El futuro de oveja De Mr. Shadow Mira viejo Ya lo hablé Incluso mira Esa pregunta Sabes Quien me la hizo Me puedes decir Exactamente Que problema Tienes tu Marica Conmigo Esa pregunta Me la hizo El Ken Wey Que Que creo Que futuro Crees que tenga Oveja Mira La cuestión Aquí Es que Obviamente Oveja Tiene una Codependencia Bien cabrona Por el Doom Ya desde el Momento De que el Doom Dice que el wey Es tímido Y recluido A nivel Japonés Puta Eso quiere decir Que sin el Doom Se nos muere De hambre Wey Prácticamente Ahora El Doom En algún Momento Se va a terminar Aburriendo De oveja Porque miren El Doom Será lo que sea Pero va a llegar El día Donde el wey Se va a querer Independizar Va a querer Vivir solo A lo mejor Como les dije Hay mujeres De todos los gustos Va a haber Alguna chica Que se va a querer Juntar con el Doom Y no le va a decir Ay si amor Tráete a tu inmigrante Colombiano A vivir con nosotros No ni madre Le va a decir A ver wey ¿Quieres que me junte Contigo? Manda a volar A tu compa Wey Y obviamente El Doom Le va a decir A oveja Ay mira Este oveja Con pena y todo Pero Pues mira Tu sabrás La situación Como estamos Y No puedo darme El lujo De despreciar A cualquier mujer Al fin Unas me hizo caso Y pues Este Pues mira Voy a tener Que dejarte ir No eres tu Soy yo Entonces mira Yo sospecho Que eso va a pasar Viejo En algún momento En algún momento Este El Doom Va a mandar Volar a volar A oveja Le va a decir Cúchile Ya lo que hiciste Lo hiciste Y lo que no No La verdad Yo sospecho Que eso va a pasar A ver Sigo leyendo Preguntas Crepulianos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Dice Dice De Botcher Si oveja Es un neno De 35 De 35 añitos Yo soy un feto De 28 Vas a ser ingeniero De Botcher Ay 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 Dice por aquí A ver Cuantos años restantes Le calculas Al Doom Es difícil Saberlo Magnofox Es difícil Saberlo Pero mira Es que la Cuestión Magnofox No es Cuanto Va a vivir Sino Que calidad De vida Va a tener Porque mira El wey Puede llegar Hasta los 80 90 100 años El punto es Llegar a esa edad Y llegar bien Yo conozco Personas Que tienen Enfermedades Bien cabronas Enfermedades Crónico Degenerativas Y llegan A los 70 A los 80 Pero wey No mames Son personas Que llevan 20 30 años Viviendo con dolor Viviendo con Sufrimiento Dependiendo De otra Persona Que los Cuide Entonces No se Trata De cuánto Va a vivir Sino Qué calidad De vida Va a tener Gracias Magnofox Por tu pregunta Dice Megashiro Hola Jerry ¿Qué opinas Del ariopandilla? Ay wey Gente que se los Comió el internet Dice Bachatota Oveja Te tiene bloqueo De twitter Eh bacha Oveja Tiene su twitter Bloqueado Osea tiene Candadito No es que Si me tiene Bloqueado Y aparte Tiene candado Dice Calciver Vallarta Entonces soy Un esperma De 23 años Así Uuuu Jajajaja Dice Alantaromamado Buenas noches Doc y banda ¿Cómo están? Aprovecho para decir Maldigo a twitter Por no avisar Que iba a ver Directo Dice Garabato Gris Hola doc Si usted pudiera Presenciar Un suceso De este universo En persona ¿Cuál sería? ¿Qué sería? Suceso De este universo Interesante Me gustaría Ver Este ¿Qué sería? Interesante Me gusta Algo que me gustaría Ver en vivo Sería ver Una bomba atómica Pero de lejitos Wey De lejitos Me gustaría Ver una bomba atómica Así Boom Creo que debe ser Algo impresionante Dice Por aquí Brain Watcher Se acaba de agenciar Las nalguitas De Mega Shiro Saludos Shiro Saludos Ya te agenció Brain Watcher Vamos a ver Dice Paga y pregunta Como le 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 hambrea Las tripas Vamos a ver Dice Dice Machatota Sabes algo De Calcifer Si 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 Se Algo De Calcifer Bacha Dice Aquí Está Mira Dice No quieres Ver gotas Mejor Ay Dice Carabato Gris Hablaba Del Doonverse Doc Ah Del Doonverse Ver algo Del Doonverse Pues yo he estado En todo Viejo La verdad Vamos a ver Sigo leyendo Aquí Vamos a ver El Jerry Viendo como Amanece A las 10 De la noche Vamos a ver Dice The Butcher Y con mis Últimos Bits Me despido Por ahora Buenas noches A toda la banda Crapuliana Y me dedicaría Una risita De oveja Me mata De risa Gracias The Butcher Eres una persona Increíblemente Maliciosa Gracias viejo Dice Casiver Vallarta No no Soy el fantasma Crapuliano Poseyendo el cuerpo Del chat Dice Por aquí A ver Sigo leyendo Pregunta Dice De F F9 Dice Dice Doc ¿Alguna vez Le han fastidiado Por el tema Del Doomverse? No Hasta ahora No me he fastidiado Ni me han fastidiado Eh Dice Por aquí Rebetis ¿Crees que en algún momento La niña que esquizo Acoso hará la denuncia Y crees que la babosa Seguirá siendo un fan De cuties? Mira Por lo que he visto En el servidor Del Doom El tal esquizo No se arrepintió Realmente Eh El wey anda En las mismas Y la chava No creo que haga Una denuncia A esta altura A esta altura Ya tendría Que haberlo hecho Si no la hizo Ahorita No lo va a hacer Dice Greniniamon Dice ¿Cómo reaccionaría El cumbias Teniendo enfrente A un judío? Excelente Pregunta Greniniamon Todos sabemos Que el Doom Es un pinche agachón Que el Doom Es un pinche cobarde Que en el internet En twitter El wey se anda Con que Ay Que pinches judíos Ay Que los negros Ay Que los no se que Pero cuando los tiene enfrente El wey No dice nada ¿Tú crees que el Doom Si ve no se A un haitiano Se va a parar Enfrente de él Y le va a decir Ay Méndigo negro Regrásate a tu país Obviamente no ¿Tú crees Que si Doom Tuviera A un judío Enfrente Se va a parar Delante de él Y le va a decir Maldito judío Tú Manipulas El orden mundial Obviamente no El Doom Es un cobarde Es un agachón Vamos a ver Dice Agua y drenaje De Monterrey ¿Cuál sería Mi nombre de Sugar? Sería Ay ¿Cuál sería Tu nombre de Sugar? Agua y drenaje Sugar Yo creo que Si sería Agua y drenaje Sugar Vamos a ver Dice Por aquí Pino Sugar ¿Cómo reaccionaría Si el Doom Fuera tu paciente Y cómo crees Que reaccionaría Él? Güey No mames ¿Cuántas veces No ha salido El Doom A mamar Con eso de Ay Ojalá Nunca me toque Un médico Como el Jerry Bro Bro No tienes Ni seguro Médico Cabrón No tienes Ni seguro Para ir A atenderte Y estás Mamando Con que Ay Espero que Nunca me toque Un médico Como el Jerry Ay Dios Mío Ay Dios Mío Dice Tengo pensado Agenciar 50 Larguitas Cuando cobre Utilidades Gracias Casi Casi Híper Vallarta Estos son Mis últimos Bits Antes de Despedirme También me encantaría Tu imitación De Ñoñoxium Los pujitos Ahora sí Nos vemos Y bueno A ver ¿Cómo era? Ay Ay Ruina Es que No No lo hagas Público Ruina Ya me arrepentí Ruina Ay Ay Ruina Por favor Ruina Ya no lo vuelvo A hacer Ruina Ay Dios Mío Ok A ver Seguimos Dice Ragnarok Lollipop ¿Qué ya ha sido del Ken? ¿Ha sabido algo de él? Lo último que supe del Ken Es que está bien Anda echándole ganas Y está disfrutando de la vida Es lo que les puedo decir Dice Bakunaruto Oye Jerry Fuera de mami ¿Tú crees que actualmente Doom sufriría De alguna enfermedad mental Trastorno psicológico Emocional? Sí Sí lo tiene Ya las conductas Que él maneja No son normales Ya tiene algún trastorno Obviamente No puedo yo Emitir un juicio Porque no tengo un diagnóstico No tengo la valoración O el análisis necesario Pero de que lo tiene Lo tiene Dice al Méndez Ya viene de estar Ya Ya viene de estar internado Puedo volver Puede volver a empezar Claro que sí al Méndez Bienvenidos mis queridos Crapulianos Dice por aquí Carlos del Río Regresé Jerry Sobre donarle algo a Doom Acabo de hacerle la inversión Más importante Y de mayor valor Junto con mi hermano Nos comprometimos En pagarnos una PC nueva Excelente inversión Dice Para usarla Para estudiar Todos los programas Que hemos estudiado En nuestras respectivas Carreras en la vida Para mi familia Es una buena inversión Mejor que darle consejos Al Doom Carlitos del Río Invertir En una buena PC Para estudiar O para chambear Es una excelente inversión Dice por aquí Eduard ¿Has visto El He visto el Dumentio Que se esconde De los basados ¿Sí o no? Se esconde De los basados Bueno he visto Que lo tunden En Twitter Si eso te refieres Con que se esconde De los basados Es porque En Twitter Lo andan Papeando De lo lindo Ya no es como antes Que puede decir Cualquier pendejada Dice Z-Wolf Oiga Y que hecho Con lo del Sordi Que el Sordi Que pues que le sacaron Que el wey Se mueve Funciona Con horario latino El wey dice Que vive en España Y que es muy español Pero el wey Le sacaron en Twitter De que funciona Con horario latino Tweetea En horario latino Streama En horario latino Anda En Discord En horario latino ¿No te parece Eso Curioso? Dice por aquí Calciper Vallarta Y recuerde Las palabras desconocidas No duelen señoritas Dice Scholar Hunting Hola Doc ¿Cree que la oveja De buenos sentones Y por eso El ¿Qué hice? Y por eso El Doom Lo defiende tanto Mira Buenas cromadas Se ha de dar Ahora Siendo colombiano Podría ser Un buen representante De su país Y dar unos sentones Pero uff Dice Calciper Vallarta Que mal que el video De Sarcho De la gente Bully Está de paga Dice Garabato Gris ¿Para cuándo La yerricón En el baño De Timmy Turner Ay Dios mío Dice Mr. Kill Mr. Kill Junior Ya vio la pareja De Sordi Porque le hicieron A Sordi No, no la he visto Vamos a ver Por aquí Dice A ver A Jerry Es que Sordinette Usa el ciclo De sueño De Da Vinci Como el Doom Ay ¿Se acuerdan Cuando el Doom Salió con esa mamada? O sea Ya desde Desde hace tiempo Ya estaban Chingándole al Doom Con que Oye Doom No es normal Que andes Tuiteando Pendejadas A las 3 4 5 De la mañana Güey No es normal Que andes Haciendo eso Y saben Que mamada Se saco el Doom Que estaba Haciendo El ciclo De sueño De Da Vinci Güey No mames Saben En que consiste Esa mamada Dormir ciclos De 20 minutos Cada 2 horas Eso es una Pendejada Güey Eso no te sirve O sea No logras Tener un buen Ciclo de sueño Sin solamente Duermes 20 minutos No mames Eso es Dañino Eso es Nocivo Pero el Doom Queriendo Justificar Que anda Tuiteando Pendejadas A las 3 4 de la mañana No plan Es que Estoy teniendo El ciclo De sueño De Da Vinci Y como Da Vinci Era muy listo Obviamente Debe ser bueno Para un genio Como yo Dice por aquí Al Mendes ¿Por qué Doom Anda hablando Sobre la salud mental? Porque El güey Lo estábamos hablando Hace ahorita Hace un momento Al Mendes Lo más seguro Es que ahorita Doom está cursando Por un Por una crisis De depresión Y como el Doom Siempre está con que ¿Cómo hacer Que todo se trata De mí? Anda empezando A hablar De salud mental Para luego El güey Salir a decir Ay pobrecito De mí Es que Estoy pasando Por una depresión Después de que Se pasó Años Hablando Mierda De las personas Con depresión De los psicólogos De los psiquiatras Y todo ese aspecto ¿Qué más? A ver Última pregunta Ya para ir terminando De Pinochuga Dice Doc ¿Qué pasó Con la denuncia De Don Jochen? ¿Puede contarnos? No puedo contar Todavía Todavía no puedo Contar ¿Qué pasó? Necesito que me den Tiempo ¿Ok? Lo que les puedo decir Es que la cosa Va Súper Lenta Súper lenta Y he tenido Varios Tropiezos Varios Tropiezos Pero ahí sigue Necesito que me tengan Paciencia Porque si la cosa Va Súper lenta Súper Súper lenta Y con muchos Tropiezos Dice Por supuesto Justicia de Latinoamérica Si no manches A ver Lo único que les puedo Adelantar ¿Se acuerdan Que les dije Que me iban a canalizar Con un experto Con una persona Que era Pues bueno Alguien que se dedicaba A ese desmadre Pues bueno Me canalizaron con él Y oh sorpresa Ya no trabaja En esa área No mames No, no Está del nabo Está de la verdadera Chingada Pero bueno Ahí va Ahí va A ver Una pregunta más Una pregunta más Dice TheFolkis Última pregunta ¿Es usted El rey De los mini supers? No Gracias Vuelva pronto Dice TheTawolf Oiga Doc Y ya para terminar Que copa uso Ay uso copa B Medio La quiero llenar Pero Le pongo así Unos papelitos Así para que haga Un poquito más volumen Gracias A ver Crapulianos Gracias por haberme Acompañado En este directo Dice Gracias por reírme No pude evitarlo Isabel Exist sugar Este Voy cerrando De Bacha Vas a hacer directo Ahorita Bacha Bacha Vas a hacer directo Hoy A ver ¿Quién está Ahorita? A ver No No ve a Bacha Ahí No ve a Bacha Ahí Dice Bacha Hazle a Manny Ok Ok va Le voy a hacer el rey De a Manny A Maniquío Así se llama Se llama Maniquío Me voy Me voy pidiendo Crapulianos Recuerden Mañana Tenemos Mañana Tenemos Este Viernes Viernes De ¿Cómo se llama? De Helldivers Para que Me acompañen El día de mañana Ok Muchas gracias A los chugas Estuvieron super voraces Ya voy Estuvieron super voraces Los chugas Los espero mañana Y el sábado También Mis queridos Crapulianos Ok Nos vemos Mañana Sin falta